Gaby 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 Si buna ziuasim din aceasta seara, la cea mai mare seara din intoria lumii cu 2016 El transmitente para el BBC Londres, el nuestro nuestro. Este el día de hoy, el día de hoy. ¡Gabita! ¡Se aplinece! ¡Se aplinece! ¡Ya se puede cuánto se aplinece, si se sabe! ¡Ias a poner la cámara cuánto años aplinece! ¡Zi! ¡Zi cuánto años! ¡Zi cuánto años! No quería decirlo, ¡sá a batar! ¡Zi tú, vosotros! ¡Cá no hay el fin! ¡Trei! ¡Zi, trei! ¡Nuuu! ¡Veas a estar íbastrante! ¡Nuuu! ¡Bine! ¡Nuu! ¡Inchide pataron! ¡Nuuu! ¡Inchide! ¡Inchide! ¡Inchide pataron! ¡Haa! ¡Tata, el enchid! ¡El enchid! ¡Si acum, el enchidem telefonul, ¡ca nu vrea să mai se uite fata la noi! ¡Mâncarea care n-a muntat pe nimeni! ¡Más, tú! ¡Inchide pataron! ¡De ce?! ¡Ia uite ce a făcut! ¡O floricică! ¡O floricică! ¡Bravo! ¡Ce floare frumoasă! ¡Uite, dă-i lu tati în cap! ¡Uite, dă-i lu tati în cap cu ea! ¡Asá, dă-i lu tati! ¡Baa! ¡Uite așa, dă să-i fac eu! ¡Uite așa, dă să-i fac eu! ¡Uite așa, dă să-i fac eu! ¡Iată-mă la o parte! ¡Uite așa, dă-i lu tati în cap! ¡Uite așa, dă-i lu tati în cap! ¡Uite așa, dă-i lu tati în cap! ¡O floricică! Și masa, la oamenii cu minți, care stă cu mine are nicio treabă, liniștit! ¡Dude-i Gabi, unde amestorul Gabi?! Bun!